Saludos a Roy Paul Davalos López No sé si este gol será definitivo para poder levantar la copa pero que es importante, no lo vamos a negar Bernardo Silva con varias opciones ¡Se viene! ¡Al! ¡Gol! El carete están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo Este dio en el palo y sigue la jugada La pelota es de Dybala Gol de la joya Dybala Es un recital, es una orquesta este equipo Mbappé Ojo con esto que se puede meter en el zona de peligro ¡Ahí está el tiro! ¡Gol! Que le pegó tan lejos, parecía de otra galaxia ¡Ah! ¡Qué golazo! Que lejos estaba, que confianza se tuvo y que golazo que marcó Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere Buen despeje después del tiro de esquina ¡Golazo! La joya Dybala Le pegó un bombazo de lejos ¡Qué gol que ha clavado! Es increíble Fuerza y dirección Gol Una barbaridad Leo Messi Leo Messi A Leo Messi tiene compañía cerca Esa pelota El trabilleño Con esto pasan a ganarlo ¡Gol! El primer gol del partido Ya está en el marcador 1-0 Y si lo vemos de vuelta Fernando Hay que decir Esto lo habían practicado bastante Y hoy le salió De maravilla La presión muy arriba Roban la pelota Y consiguen el gol Ahí está el tiro ¡Gol! ¡Puede ser gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un parquero que se viene! Bernardo Silva Con varias opciones ¡Sinéal! ¡Gol! Mbappé Solo le queda el arquero Muy buena tapada De Sterkiro Este duro el palo Y sigue la jugada La pelota es de Dybala La pelota de Casemiro Han llegado muy bien Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Gol! ¡Gol! Casemiro Desde ahí le pega Nuevamente el arquero Estado excepcional Ahí está ya preparado el cambio ¡Gol! ¡Gol! Mira Mario Señores Este partido es Para los amantes del buen fútbol ¡Que empiece ya! ¡Cervidito para Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol! ¡Le leo! ¡Messi! ¡Gol! 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 Y acá vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Messi, Messi, Messi Cómo le pega a Messi De larga distancia Es impresionante Fíjate el arquero Le sacó la foto esa pelota La pizarra está igualada Y la pizarra por ahora 1 a 1 ¡Gol! 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 Y otra vez Estado arriba Por eso lo habían dejado solo Pelota en profundidad La velocidad del jugador Y encima termina en gol Ahí va habilitado para definir Toma bien la pelota Sigue el peligro ¡Gol! Y ahí está Y está El primero del partido ¡Gol! No papás No papás Sí no ¡Gol! 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 Pegó de tan lejos Que necesitaba un sello postal Para que llegara al arco Lo agarró al arquero Tomando mate porque el picante que estaba lejos del arco y sin embargo esa pelota cierra ¡Se viene el bombazo! ¡Dé está! ¡Como el primero! ¡Una linda manera de arrancar un partido! le pegó Fernando con alma y vida el arquero no le ha que hacer ¡Fofana! ¡Sigue vivo el ataque para estos jugadores! ¡Y de ahí le pega! ¡Se viene el gol! ¡Eso! ¡Mirá qué pedazo de gol que clavó! ¡Pasó por aduana y todo! ¡Con pasaporte llegó! ¿Quién podía esperar que este tiro de una distancia tan alejada del arco se pudiera meter adentro? ¡Un golazo! ¡No estaba buscando con mucho corazón! ¡Lo están consiguiendo! ¡Parece que la victoria es suya! ¡Y quién lo iba a decir Fernando! ¡Es increíble! ¡Han marcado el gol que puede ser el de la victoria! ¡No tiene un poco tiempo! La verdad es que lo vio con alma y vida Podríamos decir que el latino podía hacer algo mal pero está tan fuerte y disparo que ¡De inatajable! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol soñado! ¡Magistral! ¡Que se levante el mundo entero! ¡Golazo! ¡Suscríbete al canal!